Creo que siempre es importante juntarnos los fines de año, más en un evento solidario como el que se viene repitiendo durante mucho tiempo. Como dijiste, han sido las pocas oportunidades que no he podido estar por diferentes circunstancias, pero siempre tratamos de estar, de apoyar lo que se genera, lo que se hace, así que esperemos nosotros este sábado cumplir el objetivo principal, más allá de un partido de fútbol, las actividades que van a haber, va a ser juntar este tema del aporte benéfico para los chicos del barrio 28 de abril. ¿Cómo fue tu año, tu temporada allá en Bolivia? Bueno, ha sido un año un poco irregular, como lo habíamos hablado hace pocos días, no ha sido un año por ahí el mejor, mejor, entonces hemos ido por ahí pasando por etapas distintas, pero hemos tratado de tomar lo positivo y cerrarlo bien, y bueno, ya pensando en lo que va a ser el año próximo. ¿Qué te espera para este 2018? ¿Seguís en Blumen? Me queda un año más de contrato, estamos tratando de llegar a un arreglo, de ambas partes la decisión, no estamos muy conformes yo por un lado y ellos por el otro, tratando de terminar bien el vínculo que tenemos firmado, y bueno, y buscar nuevas opciones. ¿Hay ofertas, hay opciones? Sí, siempre hay, hay algo de Ecuador que es siempre normalmente donde hemos estado, acá en Argentina el día de ayer se abrieron un par de opciones, así que veremos con el transcurso de los días, qué pasa ahora en las fiestas y vamos a ver qué podemos definir. ¿La familia qué dice, Daniel? Familia bien, contenta siempre de poder que nosotros podamos venir a visitarlos, de poder estar en la ciudad y como siempre, tratando de desear lo mejor y que el próximo año sea aún mejor.